Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y esta vez acabo de regresar de comprar los ingredientes para hacer una receta con menos de 50 pesos porque me sobró y está bien deliciosa y bien llenadora recuerda que es importante interactuar con el video, es decir dejar like, a lo mejor comentar si no quieres hacer un comentario tan largo bien puedes poner nada más un puntito y estaría perfecto también suscribirte por si es la primera vez que pasas y este tipo de menús y este tipo de recetas te gustan espero que sea a tu agrado y sin más vámonos a cocinar vamos a organizar algo con estos 50 pesos, me vine acá a la carnicería y pedí 15 pesos de salchicha buscando que sea de la económica pero que tampoco esté tan pues tan chafita como luego le decimos pedí 15 pesos y ya de aquí vamos a caja a pagar, me sobraron 35, aquí traigo el ticket como quiera te lo voy a mostrar más adelante, de aquí me pasé la frutería y vi que el tomate estaba en 6 pesos compré 2 papas, 1 cebollita, 1 zanahoria y 5 pesos de arroz para la guarnición esto me sobraron 6.50 o sea en total gasté 43.50 y aquí te muestro el ticket para que veas que la fecha es reciente y esto es todo también corroboro los costos y bueno de aquí pienso hacer un guiso con una guarnición que en este caso sería un arroz pero lo voy a hacer blanco pues para que combine verdad y lo primero que quiero hacer es lavar el arroz y medirlo recuerda que dependiendo la medida por una medida de arroz son dos de agua ok siempre es así o bueno por lo general es así ahora esta cebolla la voy a porcionar en dos para que esta mitad la ocupe ahorita para el arroz y la otra mitad se va a quedar para el guiso principal entonces esto lo ponga por acá a la zanahoria ya le quite también la cáscara después de haberla lavada y vamos a estar cortando la zanahoria perdón la cebolla en cubitos y también la zanahoria estos cubitos los voy a hacer pequeñitos porque van para el arroz y para que no tarde tanto en cocinarse y se puedan distribuir mejor a la hora de servir con esto listo vamos a llevar a enjuagar el arroz aunque esto es claro preferencia personal y lo escurrimos muy bien por aparte tengo ya agua hirviendo para el arroz y he puesto también una sartén honda con un poquito de aceite ya cuando esté caliente añadimos el arroz el cual yo lave vamos a como es en blanco vamos a dejarlo que se cocine como por un minuto y medio y enseguida vamos a añadir los vegetales si tienes en casita alguna otra verdura que le quieres añadir adelante este arroz al ser blanco necesita aproximadamente 5 minutos de cocción nada más que se alcancen a ver algunos granos un poquito más blancos y en este punto ya podemos añadir el agua recordando que por cada taza de arroz que hemos preparado son dos de agua y te recomiendo que esta esté bien caliente para que no corte cocción entonces vamos a estar también revisando sazón si tú quieres ponerle por ejemplo un pedacito de concentrado de pollo bien puedes hacerlo si no tienes omítelo esto yo no lo estoy tomando como parte del costo porque es bien poquito entonces vamos a estar meneando revisando sazón bajamos la flama a mínimo le ponemos una tapadera y dejamos cocinar por 10 o 12 minutos por aparte vamos a preparar el guiso en este caso perdón compré 6 tomates esto lo voy a estar lavando y voy a partir por la mitad y echando en el vaso de la licuadora también ya eché el trozo de cebolla que habíamos reservado para este guiso y aquí te lo voy a estar mostrando para que puedas contar más o menos la cantidad de tomates que corresponden a lo que realmente compré me voy a estar también permitiendo añadirle un pedacito de ajo un dientito de ajo y un poco de concentrado de tomate de este que le das a sazón ahora le pongo agua y esto lo llevamos a licuar y reservamos nos traemos las papas estas papas tú las puedes echar o no con cáscara como quiera hay que lavarlas muy bien yo le voy a estar quitando la cáscara y después de esto voy a estar cortando así como en trocitos que no estén tan gruesos más o menos de este grosor ahí más o menos le tanteas que tan gruesas las quieres pues y después vamos a estar cortando en cubitos no tan pequeños mira así más o menos están chiquitillos lo mismo hacemos con el resto de la papa y vamos a estar reservando en otro recipiente y esto lo tenemos que hacer muy rápido porque la papa se oxida nos vamos a traer las salchichas y generalmente si vienen en bolsita y si yo no vi de dónde las sacaron las enjuago pero como en esta vez si vi que las sacaron de una bolsa que acababan de abrir pues no las voy a estar enjuagando y esta es la cantidad de salchichas te corroboro el precio y también el peso y vamos a estar cortando así en rueditas déjalo hago en cámara rápida para que veas que no le agregué ni le quité nada de salchichas es la cantidad que me dieron y ya que están así nos vamos a traer las papas también y nos vamos rápido a la estufa en donde ya tengo una cacerola calentando y aquí le voy a añadir un poquito de aceite nada más no necesita mucho, más o menos calculale unas dos cucharadas y media y que ya está caliente entonces vamos a añadir aquí las salchichas primeramente para que estas se doren porque la verdad algo que se dora por ejemplo la pasta y eso sabe más sabrosa entonces vamos a estar meneando de cuando en cuando para que no se nos vayan a quemar también vamos a sazonar al gusto en este caso yo solamente le voy a poner un poco de pimienta pero también le puedes poner ajo en polvo o cualquier otro condimento y una vez que ya están del doradito que te gustan entonces vas a añadir las papas estas las voy a estar dejando cocinar por espacio de un minuto nada más que se sancochen un poquito y también si tú gustas puedes añadirle de una vez un poquito de sal pero hay que considerar que por lo general la salchicha viene ya muy salada entonces no es necesario ponerle tanta al principio ya cuando suelta el sabor corroboras añadimos lo que acabamos de licuar y vamos a estar meneando si tú quieres puedes echarle un poquito más de agua para que te rinda más yo en este caso nada más enjuague lo que es el vaso de la licuadora para pues sacarle todos los juguitos que le habían quedado vamos a estar corroborando de sazón echamos un poquito más de sal en dado caso de que le haga falta y vamos a dejar que esto hierva pero a mí se me hace que de aquí a lo que se cocina la papa se le va a gastar mucha agua entonces le voy a estar echando un poquito más de agua como te digo va a depender de qué tan pues qué tan caldudito o no quieras tu guiso y no te preocupes si tus salchichas lucen así es normal y esto pasa cuando nos estamos cocinando con caldito con agua lo importante aquí es la cocción de la papa que va a durar más o menos unos 8 o 10 minutos hay que estar revisando que ya esté suave cuando ya está suavecita el resto ya está listo apagamos el fuego y ya tenemos nuestro guiso y la guarnición el arrocito también ya está listo y nos alcanza para unas 4 o 5 personas y así es como lo serví de verdad está bien delicioso y llegamos hasta la parte final de esta receta realmente espero que te haya gustado y sobre todo que sea útil recuerda que no precisamente tienen que ser estos ingredientes puedes adecuarlos puedes administrar diferente tu dinero en dado caso de que en donde tú vivas sea más económico o más caro y poderle poner a tu gusto todo es a tu gusto pero estas son ideas que espero que sean útiles gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y realmente espero podernos ver si dios permite en un siguiente video bye